Son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo en besar, dice Madre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas, toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi madre y mis padres, no abandones mis hijos Señor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera rega bendición Toma en cuenta que traigo de lejos mis plegarias con todo fervor Milagroso Señor de Esquipulas, por doquiera rega bendición Desde Honduras y de Nicaragua, tiene gente cruzando caminos Son muchísimos los peregrinos que visitan el templo sagrado Mexicanos que vienen cantando, como llegan los salvadoreños Y al que piquen las negras campanas, todo el mundo comienza a pensar Gracias por ver el video